Para el ingreso a clase, usted como padre de familia se debe estar preparando en cuanto al presupuesto que va a gastar para esta compra de útiles y libros escolares. Hoy en Viva a los Niños les vamos a dar algunos consejos para que usted aprenda a economizar y ayudarse un poquito con el bolsillo. Y estamos con Jenny Orantes, quien nos va a dar esos consejos que yo sé que a muchos padres de familia le interesan. Bienvenida a Viva a la Mañana, Jenny. Hola, mucho gusto. Pues para esta temporada escolar lo que queremos es ahorrar. Primero, fijarnos en el presupuesto, la parte de cuántos tenemos para poder invertir en lo que son los cuadernos y los libros escolares. El número dos, es importante revisar siempre los útiles de los niños que han dejado en años anteriores, por ejemplo, las mochilas, las estucheras o cuadernos igual que han dejado, ¿verdad?, a medio año. Y número tres, es importante encontrar todo en un solo lugar para ahorrarse lo que son combustible y tiempo, que ahora es una de las cosas más importantes que tenemos. Una de las cosas que es inevitable y que hay que comprar cada año son los cuadernos. Hay diferentes tipos de cuadernos, el mercado nos ofrece infinidad de materiales, de diseños. Hoy se usa mucho pues que los dibujitos animados que están en época. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a cuadernos? Porque vemos argollados, vemos grapados, ¿cuál sería lo más conveniente para nosotros los padres de familia? Bueno, para los chicos de casa lo más recomendable son los cosidos. ¿Por qué? Porque el engrapado a medio año casi siempre salen volando, ¿verdad?, porque los niños el trato que les dan no es común, muy adecuado. Los cosidos tenemos en presentaciones pequeñas y grandes, dependiendo, digamos, por ejemplo, para los niños pequeños, parpularia, primer ciclo, le recomendamos lo que son los cuadernos pequeños cosidos, ¿verdad? También existen lo que son los cuadernos que son con colores, que ya vienen identificados, ¿verdad?, porque hay colegios que nos piden, digamos, por ejemplo, ciencias naturales, el verde, matemática, el rojo. Y eso nos permite ahorrar lo que son los lustres y el plastificado, porque algunos ya vienen con una pasta más resistente, ¿verdad?, que nos permiten ahorrar en eso. También tenemos los cuadernos que son de licencias, eso es muy importante, ¿verdad?, también involucrar al niño que participe en la elección de las portadas, ¿verdad?, porque eso también les motiva a la hora de estudiar. Tenemos portadas con las licencias, con las novedades de las películas, por ejemplo, Frozen, Princesa, ¿verdad?, que hoy en día está muy de moda, Minions, entonces hay variedad, hay variedad. ¿Cómo podemos ahorrar en la compra, por ejemplo, de útiles que siempre piden, como por ejemplo, blogs de hojas de papel, lápices, bueno, cinta, marcadores, todo este tipo de artículos que son inevitables y que obviamente los niños necesitan cada año? Por ejemplo, en las librerías normalmente sacamos lo que son los blisters, los blisters de los bolígrafos, por ejemplo, te piden uno de cada color. Es importante también tener y considerar que esos son productos que se van utilizando durante todo el año, entonces, ¿por qué no comprar mejor una docena de algo en lugar de una unidad, verdad? Eso en cuanto a bolígrafos, borradores, sacapuntas, ¿verdad?, con cuanto a las cintas hay muchas promociones también, ¿verdad?, que a veces incluye lo que son las tijeras con la cinta y el plástico también, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante también en poder ahorrar. En cuanto a los colores, nosotros les recomendamos a veces comprar dos unidades. ¿Por qué dos cajitas? Porque esos son productos que se van dejando a medias, ¿verdad? Y normalmente las librerías sacan las promociones en la temporada escolar, hoy en enero. Entonces, es importante que son gastos que podemos ahorrar en las promociones que tengan, ¿verdad?, durante el momento de la temporada y no estar comprándolos a mediados de año. Hay bolígrafos, hay colores, por ejemplo, que ya le incluyen lo que son las sacapuntas o que le traen un lápiz adicional, lápiz bicolor adicional o lápiz y borrador adicional. O sea que, entonces, esas ofertas hay que aprovecharlas. En cuanto a las ofertas, vemos en el mercado que en esta época ofrecen los precios más bajos, pero realmente no son los precios más bajos. ¿Cómo podría identificar eso? Es importante, sí existen los precios bajos que a veces les dicen al costo, ¿verdad? Pero es importante comparar precio con calidad. Muchas veces llevamos productos que te pueden costar que 10 centavos a comparación de algo que puede valer 25 centavos, pero es también una calidad que tal vez a medio año, al primer trimestre, sabes que vas a estar comprando otro producto, porque al final nos sale más caro. Bueno, Jenny, muchas gracias por estas recomendaciones. Lo más importante que le recomendamos a los televidentes es que hagan un presupuesto y que vean todos esos artículos que usaron el año pasado que se pueden reutilizar y también les estamos enseñando a nuestros chicos el tema de la ahorra. Así que es muy importante. Gracias por las recomendaciones. Y también ahorrese el estrés de estar buscando de lugar en lugar diferentes artículos. Los con estas recomendaciones los dejamos, pero vamos a continuar con más de Viva la Mañana.